Buenas tardes, buenas tardes Dejan todos y cada uno de ustedes El agradecimiento a la gente que nos está acompañando esta tarta hermosa Envención al señor Venegas E hijo, señor Francisco Escalate de Radio Fomarca A todos y cada uno de ustedes Esperemos que se les muestre de lo lindo Como nosotros, con ustedes mismos también que están aquí en presencia Sus amigos de hoy siempre y para siempre Y esto es el tamboroso Machorros ¡Pero amigo! ¡Pero amigo! ¡Y Echale, Pagó! Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra Donde el Pacífico es algo sin igual Es necesario que toquen los cachorros, para cantarle un corrido a Mazatlán Yo se crebo cantar con toda mi alma, para esa gente que es puro corazón A ver si llega mi canto a la montaña, hasta en el balón se escucha mi canción Ay que bonito, paseo del centenario, ay que bonita también su catelán Hay hasta un pobre, se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy pureño, nacido de muy lejos, y sin embargo, le digo en mi gata Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán Esas mujeres que tienen por mujeres, ante la rosa se pueden compartir Porque el aroma que tienen los claveles, lo tienen ellas y tienen algo más Y de sus hombres, pues que podía decirles, que son amigos y nobles de verdad Y sin que olviden las típicas arañas, que lindo es todo lo que hay en Mazatlán Ay que bonito, paseo del centenario, ay que bonita también su catelán Hay hasta un pobre, se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy pureño, nacido de muy lejos, y sin embargo, les digo en mi gata Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán Y vengase al baile, vengase al baile Siga escuchando la música, amiguita, música a todos los gustos Y a veces, el taponazo, cachorros ¡Verdimos! ¡Ándale, Alexi! ¡Combia! Y vengase al baile, vengase al baile Pero ya está, mi nena, se forma el rumbo Pero ya está, mi nena, se forma el rumbo Listo, ya haga rumbo Se forma el rumbo Listo, ya haga rumbo Se forma el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Lista la guitarra Pronto afinará Lista la maraca Pronto sonará Baila, baila, rocona Ronco, roco, rocona Baila, baila, rocona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 rocona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 rocona Ronco, ronco, roncona Y con esta melodía Nos vamos a Ciudad Juárez, Chihuahua Pero ya está, mi nena, se forma el rumbo Pero ya está, mi nena, se forma el rumbo Listo, ya haga rumbo Se forma el rumbo Listo, ya haga rumbo Se forma el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Y a las parejas se deben de formar Lista la guitarra Pronto afinará Lista la maraca Pronto sonará Baila, baila, rocona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, rocona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 rocona Ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona Ana de Pony ¡Dano! ¡Dano! Esta melodía es maravillosa ¡Rancito Escalante! ¡Pero Vivo! ¡De Radio Comarca! A ver que se escuche, que se escuche por aquí el aplauso el aplauso es para ustedes mismos que se dejaron un ratito a venir aquí con otros mismos enviándole por aquí nuestra música música por aquí de todos podemos decirle todos los gustos en especial para toda esta gente tan hermosa que viene domingo a domingo máximo hoy en este día tan especial es domingo de resolución pero aquí dejamos la voz con el señor Venegas Gracias, muy amables, amables amigos buenas tardes, les saludamos realmente este domingo como todos los domingos desde la plaza principal de Gómez Palacio Durango para llevar adelante el programa número uno de la radio en todo el norte de México, gracias a toda esta gente hermosa que nos acompaña cada domingo ya están llegando aquí a la plaza y ahora les invito este domingo a disfrutar de la música alegre jacarandosa de este tamborazo los cachorros una vez más los tenemos aquí en este escenario, en este programa, en este evento el evento en el que desfilan los mejores grupos musicales de la comarca lagunera gracias a todos esos conjuntos que vienen a participar en estos eventos y pues nos dan la tarjeta para que digamos los teléfonos más que me las pusieron muy lejos más cerquita ochenta y siete, diecisiete, treinta y seis, cuarenta y seis, cincuenta y nueve y ochenta y siete, doce setenta, sesenta y siete, cero, ocho anótenlos porque ya viene toda la temporada ya pasó la semana mayor ahora sí empiezan los eventos los festejos particulares públicos, etcétera y para ello están a su disposición a sus órdenes tamborazo los cachorros así es que ya lo saben amigos vamos a brindarles un aplauso a este sensacional grupo que está otra vez con nosotros en este mismo escenario en este mismo lugar y con la misma gente y les saludamos como siempre en los controles el ingeniero Paco Francisco Escalante en la coordinación Omar Venegas Escareño y su amigo y servidor de siempre Antonio de Venegas y Ramírez a sus órdenes mis amigos aquí estamos con tamborazo los cachorros vamos pues a ver pues vamos con esto para que la zapatelle en un ratito dice para el club de fan las huelemoles de mi compa Gerardo y zapatelle el emijo ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba se le acabaron los humos a la joven que yo amaba bienvenido el pavido navido donde está su esposa navida componiéndose el vestíbido arreglándose el peinavido las hijas del pavido navido cordón de churumbe aguas, 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 aguas con el toro y así se baila en Gómez Palacio el que quiera ser mi amigo tres cosas debe tener buenas silla, buen caballo buenas piernas pa' correr muy bienvenido el pavido navido donde está su esposa navida componiéndose el vestíbido arreglándose el peinavido las hijas del pavido navido cordón de churumbe y así se baila San Casito Durango ya me voy pa' la laguna a ver a las laguneras a ver si bailan las puedo o me quemo hasta las reñas bienvenido el pavido navido donde está su esposa navida componiéndose el vestíbido arreglándose el peinavido las hijas del pavido navido cordón de churumbe y usted siga, usted siga bailando porque este es el zapateado es el zapateado lagunero amigos servidores de Taborazo Cachorros claro hay para Radio Comarca el zapateado lagunero Paco Francisco Calaste y el señor Benítez de Taborazo Cachorros y baila la Lexi y estas son las pilotas ¡Adiós! 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 Andele por ahí, para la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua, en especial para Mari Flores, mi hermana mayor, para mi hijo Chuyito, para su seguida esposa también, para mi esposa también que está aquí presente, para mi señora madre, y esto es el tabuloso cachorro, claro. Gracias, gracias por los aplausos que usted mismo nos está haciendo llegar, en especial aquí para la gente que se animó a bailar, que está por aquí, invitamos a toda la gente que está a los alrededores, para que pase por aquí al centro de la pista, bueno, como decimos, nosotros ponemos la música y usted puede poner por aquí el baile, de parte de sus amigos, servidores, tamborazos, cachorros, te escucho por ahí, Manolo, ¿qué vas a decir? Hoy Jorge, vamos a mandar un cordial saludo para toda la gente bonita que se vino a esta bonita plaza principal aquí en Gómez Palacio, a escuchar la buena música del tamborazo, del tamborazo de los cachorros, claro que sí. Esperemos, Manolo, hay mucha gente que es de fuera y están escuchando nuestra música, sabemos de antemano que ya pasó la semana mayor, esperemos que se le haya pasado de lo lindo como nosotros mismos lo estamos haciendo, disfruten un ratito agradable, de parte de los amigos, servidores, tamborazos, cachorros, nosotros nos vamos con otra melodía que tenemos así en puerta, algo así bien bonito para que usted lo esté disfrutando, ¿eh? Claro que sí, y nos vamos con esto, con esto, a ritmo de cumbia para que la baile y dice así, échale. Y Mary, Mary que te estoy amando, Mary que te estoy deseando, y no te puedo olvidar. Y si tú, piensas tú en nosotros una soña, pienso en ti, que lo beso en mi vida. Yo soy los besos de amar, yo soy el hombre sincero, que alumbrará mi camino, y tú serás mi lucero, que alumbrará mi camino. Y Mary, Mary que te estoy amando, Mary que te estoy deseando, y no te puedo olvidar. Y si tú, tú eres la única en mi vida, tú eres la única en mi vida, tú eres la herida, que sangre a mi corazón. Pero si la pena es mía, tú no comprendes cuánto he sufrido Acuérdate vida mía, no dejes mi corazón herido Y si tú piensas en tu hermosura, soñar pienso en ti Que lo beso y lo beso de amar Yo soy el hombre sincero, que alumbrará mi camino Y tú serás mi lucero, que alumbrará mi camino Anderly, gracias, gracias por los aplausos que usted mismo nos está haciendo llegar Melodía Boray con el nombre de Mary Muy bien, esos aplausos para tamborazolos cachorros A sus órdenes, en los teléfonos 8717-3646-59 Y el 8712-70-6708 Ahí están sus órdenes El tamborazo, los cachorros que ustedes están escuchando esta tarde Ya habían estado aquí con nosotros en algunas ocasiones Y siempre han tenido un gran éxito Las personas que están por ahí, les invitamos para que pasen a bailar a la pista Esa poblosa pista que ya se hizo famosa desde hace 26 años En este mismo lugar Les invitamos para el próximo sábado y domingo A los recorridos turísticos Torreón, Gómez Palacio y Lerdo Sábado 2 y domingo 3 de abril A las 4 y a las 6 de la tarde Una cuota de recuperación para que ustedes participen Y colaboren con ese evento de los recorridos turísticos Carremás Más calidad, más higiene, más servicio Carremás como siempre con los mejores precios en mayore y menudeo Carne de res, puerco, pollo, carnes frías y alimentos congelados Lo mejor en Carremás Y sábados y domingos Seguimos asando completamente gratis sus cortes de carne Carne más En los locales 56 y 58 En el mercado de abastos Aquí En Gómez Palacio Para sus fiestas A sus órdenes La Quinta Valentina No lo olviden Para sus fiestas La Quinta Valentina Está a sus órdenes Con alberca Con rocola Y todo el mobiliario que necesite Además Sillas, mesas, manteles, brinconines Todo para sus eventos Llámenos al teléfono 8711-22-2415 O en Prolongación Bravo 558 Colonia El Refugio Con los hermanos Cabral de la Cruz Aquí en Gómez Palacio No lo olviden Ahora en la sección de compras Ventas y oportunidades Pongan mucha atención Véanos Podemos tener lo que busca O bien el cliente Para lo que usted venda Por lo pronto Tenemos dos casas en venta Construcción de primera Sala, comedor, cocina Y medio baño En la planta baja Y en la planta alta Dos amplias recámaras Con baño completo Un patio muy grande Para que pueda construir Con el tiempo Lo que usted guste Llame al teléfono 8717-8876-95 O véanos Nosotros también podemos Llevarlos Para que vean Esas dos casitas Ahí en la calle Japón En la calle Japón En la colonia Los Álamos Allá están Son dos Muy bonitas casas De nueva construcción Con materiales De primerísima calidad Vamos a continuar Rápidamente Para que sigan disfrutando Y seguimos invitando A las parejitas Para que pasen a bailar Al son De este fabuloso grupo Tamborazo Los Cachorros Vámonos De nuevo Laredo Que pronto se te olvidó Que andábamos Que andábamos de patero Hace tiempo Usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que fui yo el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha Que andaba Se volvió Y se anda volviendo No me recuerda el pasado Ya traigo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy bien puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Y eso son los hombres ¡Ay, güey! ¡Ándele, bella! Sabe que estoy desarmado Eso no te hagan pendiente Con moriría me ha soñado En las manos de un valiente Y que ganara a otro lado Pa' lucirlo ante su gente A su pistola hecha mano Matando la sangre fría Cayó bien muerto Juan Mamo Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegando un sentido Para que quiero la vida Si he matado un gran amigo Ándele, claro que sí Por ahí quedó esa melodía hermosa Gracias por aquí por los aplausos Déjame nada más un saludito Me encargaron de favorzote Un saludo para el señor Guillermo Hernández Que viene desde los Cabos San Lucas Especial de parte de la familia Gómez que están aquí en presencia Nos pidieron de favorzote Un saludote cordial Y nosotros con todo gusto Le estamos enseñando Un saludo cordiales Como usted mismo nos lo está Solitando ¿Qué le podemos decir? Nos toca a nosotros mismos Dale por aquí la agilidad La continuidad de la música Para que usted sienta Como decía por aquí Bueno, como dice el señor Venegas Les invitamos para que pasen Un ratito aquí Al centro de la pista Porque se está poniendo Bien agradable Está el clima bien hermoso ahorita Y a usted Me falta aquí Para que pasen Un ratito aquí Al centro de la pista Nosotros parlen por aquí La continuidad La música De todos los gustos Amigos, servidores Tamborazo, cachorro Directamente Desde la colonia Los Álamos Hasta aquí Hasta la plaza principal de armas Que estamos aquí Bien eventos Recuerden muy bien Claro que sí Nos vamos con esto A ritmo de cumbia Para que la baile Y dice Andale, que paco Carmen Se me pedió la cadenita Por el quinto de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Átale, piparro! Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti a Nazareno Carmen A ti a Nazareno A ti a Nazareno Carmen A ti a Nazareno Ay, pero a ti a Nazareno Oye, aguas porque anda en Chabuco Quémelo, quémelo Muchacho Carmen Carmen Pero me queda tu retraso El liso pañuelito blanco Y el risón de tus cabellos Carmen Y el risón de tus cabellos Y el risón de tus cabellos Carmen Y el risón de tus cabellos Y el risón de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Y eres parte de mi vida Carmen Tú y a Nazareno Carmen Tú y a Nazareno Tú y a Nazareno Carmen Tú y a Nazareno Ay, pero tú y a Nazareno Solo, solo, ha, hu, ha, hu, ha, hu Y tú eres bueno para trabajar, wey En los simales Al tremendo Mike Mike Flores Chale Otra disparo Solo, ha, solo, hu, ha, hu, ha, hu Andale, Alexi Como dice el otro Y como dice el otro Ajú, ajú Carmen Ok, gracias Gracias por los aplausos Que usted mismo nos está haciendo llegar Dejamos la voz acá Gracias Muy amables Muy amables Y el aplauso fuerte Para el tamborazo Los cachorros Válgame mi padre Dios Tan a gusto que estábamos Ya llegó el chamusco ¿Qué pasó, hijo? Ahí viene también la poli Allí están en el estanquillo atrás Ahorita vienen Bueno, ¿qué tiene? Pues vas ¿Vienes de la cárcel? Y mira Qué bonito Dicen, hijo Vamos a esperar Que el señor Nos dé esta oportunidad De seguir Vamos a continuar Rápidamente Con este evento Dominical Famoso ya En todo México Y naturalmente Para muchas personas Incrédulas Poniendo gasolina Un servidor Aquí por la Hidalgo Y el Boulevard Andaban unos jóvenes Ahí pintando Y uno de ellos Me dice Oiga Usted es el que sale En los programas De los domingos Dije Sí, fíjate Dice Ande Pues tengo muchas ganas De venir Pero vivo allá Está viéndonos ahí Con sus vecinos Sus familiares Y envía saludos A la familia García De Torreón Coahuila Muchas gracias También a la familia Ramírez Agüero En Juárez En Ciudad Juárez Chihuahua En El Paso Texas También Muy amables Porque nos ven Nos escuchan Todos los domingos Carne más Más calidad Más higiene Y más servicio Carne más Como siempre Con los mejores precios En mayoreo Y menudeo Carne de res Puerco Pollo Carnes frías Y alimentos congelados Lo mejor en carne más Y sábados y domingos Seguimos usando Completamente gratis Sus carnes Porque en carne más Le damos un buen Servicio Locales 56 Y 58 En el mercado de Abastos En Gómez Palacio Ay para sus fiestas No lo olviden amigos Tenemos a sus órdenes La Quinta Valentina Con alberca Rocola Y todo el mobiliario Que necesite Además Para cualquier tipo De evento Sigas Mesas Manteles Brincolines Todo para sus eventos Llámenos al teléfono 87 11 22 24 15 O en prolongación Bravo 558 Colonia El Refugio Con los hermanos Cabral de la Cruz Aquí en Gómez Palacio Rango Dentro de las acciones Dentro de las acciones Dentro de las acciones Realizadas durante el mes De marzo En conmemoración Por el Día de la Mujer El Departamento De Prevención Del Delito En la Dirección De Seguridad Pública Municipal Realizó una serie Tanto Obras para la Generación De Una Mejor Convivencia Social En Gómez Palacio Vamos a continuar rápidamente Invito Que entren más parejas A bailar Porque La música Del Tamborazo Los Cachorros Invita a bailar Vámonos Con los Cachorros Vamos con esta bonita cumbia Hay para Chuyito Para Jerita Y para el Tremisimo Giovanni Y llegaron Y llegaron Los Palillos Chinos En Vivo Y así se baila En Gómez Palacio Compa Y vengase a la baila Y como dice Y como dice el otro Y como dice el otro Un cordial saludote Para Claudia Lisbeth En esta bonita tarde Sola, sola, sola Para el Club de Fan De Torreón Coahuila Las Huele Mole Oye Un saludo Para Barrabás Allá está Atrasito Mírenlo, mírenlo Ándale Patito Y ándale Chío A bailar Y ándale Para Santa de Santiago Fan también Del Tamporazo En Vivo Y ándale Y ándale Pues gracias Gracias por ver Muchos aplausos Por ahí Que de este bonito tema De Los Palillos Chinos Buenos amigos El Tamborazo Los Cachorros En esta bonita tarde Compa Jorge Aquí en la plaza principal Perfectísimo Aquí bueno El agradecimiento Aquí a Radio Comarca Al Inje Paco El señor Venegas E digo que están aquí Nos invitaron una vez más Como hace un rato Nos estaban comentando Que es como la tercera Cuarta vez que estamos Con ustedes mismos Y el agradecimiento A ustedes mismos Porque pues que podemos decir Les deportando lo mejor Igual invitarlos Para que pasen por aquí Al centro Al centro de la pista Para que escuchen Nuestra música Y la bailen Sus amigos Servidores Tamborazo Cachorros Vale por aquí La continúa Ave María Santísima Te voy a soñar Wey ¿Qué pasó hijo? Palpiparro Aquí lo tenemos Ya está mi hermano Pancho Villa Ya se fue hijo Pancho Villa Mira este muchacho A ver Vamos a darle una melodía más Te voy a soñar No te quedas Vamos con esto Con esto que suena Ritmo de banda Y a Rimo De tamborazo Los cachorros Y dice Andale Andale Alexi A un narrero Importante Va llegando Un H&N Los cristales Muy oscuros No se alcanza A ver quién viene Se abrió Aquella puerta Sin ninguna prisa Se observó Aquella mujer Tan distinguida La viva Carde Que y el troque En zapatillas Señoras y señores Solo el canto Es diferente Ahora va para las mujeres Una dama muy valiente Donde llega Se respeta Lo que diga En la sierra En la ciudad Yo soy la china Quién dijo Que las mujeres No podían Y arriba San José De Vichero Claro Permido Adale Paco Ha habido buenas Malas Y a pesar De todo Este amor Y ahora La corona Bucana Yo la he visto Recordando Lo que tiene Ella sola Se lo ha ganado Es mujer De las que pocas Se han logrado El señor De Navajo Atre respaldo Tiene hermanos Y amistades De poder Que dan apoyo Tiene estilo Que en estrella Va para arriba Va con todo Gracias al azar Por haberme salvado 010504 Allí en Temorista Vengo sin descanso Y así suena La música De Taborazo Hasta bien Mijú Perfectísimo Patito Empecé para mi Zampo Para Maravill Para que estén Aquí en Torn Pa' mucho Ser de resbida Yo lo muevo A mi medida Y en carrera De caballo Se ha apostado Grande cifra Se divierte Con el pato Que es su amiga Cano A pierda Que el festejo Siga y siga Los cachorros De un orteño Lo amenizan A un herrero Importante Va llegando Un H&N Manu Los cristales Duy oscuro No se alcanza A ver quién viene Se abrió Aquella puerta Sin ninguna prisa Se observó Aquella mujer Tan distinguida La viva Carde Que y el troque En zapatillas Claro que sí Gracias por los aplausos Ellos son Tamborazo Los cachorros Muy bien No Qué bonita música Lástima que ustedes No se animen a bailar Nomás quieren estar viendo Bailen Porque A ver si ahora sí veo Bueno Parece que sí Parece que sí En la sección Compras Ventas Y oportunidades Estamos para servirles Joven Se calla por favor O se va A todas las personas Que nos acompañen Les agradecemos Infinitamente Porque este programa Es un programa especial Para todas las familias Que nos acompañan Cada domingo Un programa especial De radio El programa número uno De la radio En todo el norte de México Así es que Por favor Esas gentes Vienen nada más A interrumpir Y hacer quedar mal Este programa Así es que Yo les agradecería Que mejor se fuera Porque si viene la patrulla Pues no sé No sé qué pase Si vende o compra Casa o terreno Véanos Podemos tener Lo que busca O viene el cliente Para lo que venga Por lo pronto Tenemos a sus órdenes Tenemos a sus órdenes Dos casas en venta Construcción de primera Sala 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 Comedor Cocina Y medio Baño En la planta baja Y en la planta alta Dos amplias Recámaras Con baño completo Patio grande Para que pueda construir Lo que usted guste Llame al teléfono 8711-222415 O bien Véanos Nosotros también podemos Llevarlo a que nos vea Muy bonitas Casas de construcción Moderna Y sobre todo Con materiales De primera calidad Para sus fiestas A sus órdenes Quinta Valentina Con alberca Rocola Y todo el mobiliario Que necesite Además Sillas Mesas Manteles Brincolines Todo para sus eventos Llámenos al teléfono 8711-222415 O en prolongación Bravo 558 Con los hermanos Cabral de la Cruz Ahí en la colonia El refugio Aquí en Gómez Palacio Vamos a continuar Rápidamente Sí Cómo no El teléfono De los cachorros Para que los anoten Por si sufrese Un evento Ahora que ya pasaron Los días santos Estamos en pleno Domingo De resurrección O domingo De pascua Así es que Por favor Vamos a continuar Rápidamente Con este evento Que es propio Para familias Voy a suplicar A las personas Que están aquí Por favor No intervengan Porque este programa Es para ustedes Vamos a continuar Rápidamente Así está La situación Solamente así Podemos Ver Y organizar Este programa En santa orden Para que todos Ustedes Disfruten plenamente Gracias Gracias a las autoridades Por su colaboración Y su apoyo Vamos a enviar Un saludo Pero los teléfonos Si no me regaña El coordinador Los teléfonos 8717364659 Y el 8712 606708 Naturalmente Que son teléfonos De tamborazo Los cachorros Vamos a continuar Rápidamente Vamos a enviar Saludos Para todos ustedes Que nos están viendo A través de internet Aquí está Para ustedes La música De tamborazo Los cachorros Y esta es La música De tamborazo Cachorros Opa En vivo En vivo Conozco una negra Que la zaploja Conozco una negra Que la zaploja Que la zaploja Sus caderas, pero mira, esa negra si le mueve se le abloja, sus caderas se mueve y se me endogan, y no para ahí, no para de bailar. Pero mira, esa negra si le mueve se le abloja, sus caderas se mueve y se me endogan, y no para ahí, no para de bailar. Adolescidia, ¡ve, ve, ve! ¡A el sombo! ¡Sombo! Conozco una negra que la saploja, sus caderas, pero mira, esa negra si le mueve se le abloja, sus caderas se mueve y se me endogan, y no para ahí, no para de bailar. Pero mira, esta nena se me puede hacer la bloga Sus caderas como me de hacer la antoja Y no para, y no para de bailar Conozco una nena que las afloja Que las afloja bailando, que las afloja Carpeando, que las afloja bailando Conozco una nena que las afloja Que las afloja bailando, que las afloja Carrumbeando, que las afloja bailando Sus caderas, pero mira Esta nena se le mueve, se le abloja Sus caderas como me de hacer la antoja Y no para, y no para de bailar Pero mira, esta nena se le mueve, se le abloja Sus caderas como me de hacer la antoja Y no para, y no para de bailar A ver después para mi compa, el panqué Y para Nancy Para la familia, más que cerrera Conozco una nena que las afloja Conozco una nera que la saplo Sus caderas, pero mira, esa nera si la mueve se la floja Sus caderas se mueve, se la en troga Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nera se le mueve, se la en troga Sus caderas se mueve, se la en troga Y no para y no para de bailar y nos vimos se acabó para el tremendísimo panqué, su señora esposa para el tremendísimo Sano que viene directamente desde la Unión Americana perfectísimo, por ahí para el Zambito también para Morayma que están acá, para nosotros mismos para mi señora esposa, para mi señora madre para mis hermanos, familia Flores Férez que están aquí en presencia de todos y cada uno de ustedes también, como estamos haciendo, tamborazos cachorros, para darle por aquí la continuidad a la música y la música de todos los gustos recuerden muy bien claro que sí Jorge, nuevamente agradeciendo agradeciendo aquí al Inge Paco, Escalante al señor Venegas, que nos invitan siempre a este bonito programa y nos vamos con esto, con esto que suena a ritmo de banda y a ritmo del tamborazo el tamborazo de los cachorros, y dice así échale ¡Ay, ay, ay, copa! ¡Claro! Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste, muy triste quedó mujer y el cagal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy sufro el pensar y hasta los campos me preguntan cuando vuelve y yo no sé qué contesta porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no no regreses y no más treinta cartas ya van que te mando mi reina pero vivo ¡Uh! ¡Andale, Lesslie! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! me persigue a donde voy sufro el pensar y hasta los campos me preguntan cuando vuelve y yo no sé qué contesta porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no regreses y yo no sé qué contesta porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no regreses las treinta cartas por ahí ¡Oh! magnífica actuación del tamborazo Los Cachorros muchas gracias qué bien por esos aplausos a ver ustedes que están ahí en el centro de la pista ni cuenta se dan de los aplausos ¡Qué bien! vamos a continuar rápidamente recuerden amigos que recorridos turísticos Torreón, Gómez, Palacio y Lerno próximo sábado y domingo tres de abril a las cuatro y a las seis de la tarde así es que para que vengan y en los tranvías sí pues es recorridos turísticos en los tranvías ¡Ah sí! no está muy caro el verde muy caro vamos a continuar rápidamente es en los tranvías para que ustedes vayan disfrutando el panorama es un recorrido turístico donde van a ir conociendo partes importantes de las tres ciudades de la comarca lagunera carne más más calidad más higiene y más servicio carne más como siempre con los mejores precios en mayoreo y menudeo carne de res perco pollo carnes frías y alimentos congelados lo mejor en carne más y sábado sin unido seguimos asando completamente gratis sus cortes carne más carne más locales locales cincuenta y seis cincuenta y ocho en el mercado de abastos de gómez palacio y para sus fiestas a sus órdenes la quinta valentina con alberca rocola y todo el mobiliario que necesite además para un evento especial sillas mesas manteres brincolines todo para sus eventos llámenos al teléfono ochenta y siete once veintidós veinticuatro quince o en prolongación bravo quinientos cincuenta y ocho colonia el refugio con los hermanos cabral de la cruz aquí en gómez palacio vamos a continuar rápidamente para que sigan disfrutando de este evento ese evento sensacional un evento especial aquí en el escenario donde desfilan los mejores grupos musicales de la comarca lagunera por eso este programa es el mejor programa de la radio en todo el norte de méxico programa número uno de la radio en todo el norte de méxico por eso esto es otra cosa vámonos pues a ver gracias a vamos a darle por aquí la continuidad déjame mandar un saludo nomás en especial para mi padrino juan que está aquí en presencia con nosotros mismos lo estaba viendo de aquí mismo para mi marina también que están aquí en presencia mándeme oye acá para para el club oye quiere cantar quiere cantar una melodía la señora quiere cantar una melodía señora una de paquita del barrio a ver una canción por ahí carnal yo pensé que iba a cantar con esto a ritmo de cumbia vamos con esa melodía y esto que suena dice así échale y listo que todas las muchachas quieren bailar blancas, morenas y güeritas quieren gozar si tú quieres bailar si tú quieres bailar lo solo hazlo también puedes moverte con el ritmo con el vibe que será esa nenita venita que quiere bailar sepa la bola estará acompañada solita ella vendrá sepa la bola tú crees que si saco a la nena quiera bailar sepa la bola si no baila ella baila baila conmigo sepa la bola y le invito a bailar y me dijo así bailame me dice la chiquita bailame que no me cansaré bailame dando vueltas y vueltas bailame hasta el amanecer bailame me dice la nenita bailame que no me cansaré bailame que yo bailo contigo bailame solo tú bailame échale copa a Pony bailate mi parro y listo que todas las muchachas quieren bailar blancas, morenas y güeritas quieren gozar si tú quieres bailarlo solo ando también pueden moverte con el ritmo con el vibe que será esa nenita bonita que quiera bailar sepa la bola estará acompañada solita y ella vendrá sepa la bola tú quieres que si saco a la nena quieras bailar sepa la bola si no baila ella baila baila con el bigón sepa la bola y la invitó a bailar y me dijo así bailame me dice la chiquita bailame que no me cansaré bailame dando vueltas y vueltas bailame hasta el amanecer bailame me dice la nenita bailame que no me cansaré bailame que yo bailo contigo bailame solo tú bailame 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 perfectísimo por ahí esa melodía que tiene como título bailame por ahí bueno eso es lo que se escucha por ahí en la en la sultana del norte y ya más se está escuchando aquí en nuestra comarca lagunera Gracias, gracias de este lado Que están aplaudiendo bastante fuerte Un cordial saludo para ellas Claro que sí Para el Piparro del Tepeche Para el Barrio Alto Ya está Piparro Él sí se porta bien mi hijo, no sé por qué lo miran tan feo Oye Jorge Ayer se vino de la quema el chamuco este muchacho Andabas allá, ¿verdad? Andabas en la cárcel No digas esa palabra porque me das descalofrío Oye Jorge, vamos a mandar este tema A continuación tenemos para Carlos Gómez Y también de ahí para la familia Nuestro buen amigo aquí el Pony Presente en esta bonita ya tardecita noche Y nos vamos con esto Con esto que suena a ritmo de cumbia Y esto que dice así ¡Échale! ¡Ándale Coco! ¡Gano! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando baila la cumbia y que la ves se enamora ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ándale, mi pato! ¡Para la familia Flores Pérez! ¡Para mi madre! ¡Y que suene esa consola! ¡Para mi esposo también es especial! ¡Para mi esposo! 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 Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando baila la cumbia y que la ves se enamora ¡Ay, mi yaquecita! Que quise mucho en Sonora Que cuando baila la cumbia y que la ves se enamora ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Baila la cumbia! ¡Muy bien, mía! ¡Para Radio Comarca! ¡Para el señor Venegas! ¡Para el especial de hermano! ¡Para Paco Brasico Escalante! ¡Ana de Rocío! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando baila la cumbia y que la ves se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando baila la cumbia y que la ves se enamora ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Cuac, cuac! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita El especial para el ingeniero Paco ¡El Paco y su fiel de negro! ¡Pero amigo! A ver, que se escuche el aplauso ¡Qué hermoso se ve por ahí las palmas con otros mismos! Esa es la yaquecita al estilo del tamborazo ¡Los Cachorros! ¡Qué bonita melodía! Bueno, lástima a los que no bailan Los que no están bailando se están perdiendo De la oportunidad de disfrutar de la música De este sensacional grupo ¡Los Cachorros! Los Cachorros están a sus órdenes ¡Ah, no habían discos! Que traían discos, hombre ¿Y a cómo salen? ¡Ah, vamos a regalarlos! Bueno, primero voy a dar los números telefónicos De Los Cachorros 8717364659 8712706708 ¡Ah, los que andan bailando! Sí, los que andan bailando con pareja ¡No, pues sin pareja! Los que se encuentran bailando, va Bueno, vamos a regalar unos discos De Los Cachorros Para las parejitas que andan bailando ¡Levante la mano el que no quiera disco! ¡Ah, no! A ver, ¿cuántos vamos a regalar? Por lo pronto esos Y ahorita están haciendo más Para que salgan calientitos Bueno, vamos a la parejita Usted, por favor ¿Sí? Ustedes, pásenle por favor Usted regálelo, usted regálelo Sí, a nombre de Los Cachorros Le entregamos Este sensacional disco Con sus éxitos Muy amable Y rápidamente El señor del sombrero también Porque se quedó muy triste Dijo, no, a mí no me dieron un disco Ándele para que lo escuche ahí en su casa Muy bien Muy bien Una para todas Y todas para uno Bueno, a ver A ver, hace que sucede Ándele Nomás porque Nomás no va a tumbar ahí las luces Ni los cables No más que Nada más porque Siempre las vemos aquí hace 26 años Por eso Muchas gracias A nombre de Los Cachorros Dentro de poco tendremos otro Que tenerle discos Para musiquiarlo entre los demás Nada más son 500 A ver si alcanzan El DIPS de Gómez Palacio Continúa invitando a la ciudadanía en general Al desfile de modas Que se llevará a cabo el próximo 7 de abril Por medio del cual Se busca recaudar fondos Para los programas de asistencia social Zulema Contreras Gallego Directora General de la institución Dijo Que como En anteriores eventos Organizados Según su finalidad Se espera una buena respuesta Así es que Participen Participen En ese evento Que organiza el DIPS Es un Desfile de modas Así es que participen Ya las Las damas ya se van a inscribir En el desfile de modas No faltaba más Ahí en el DIPS Y para el próximo domingo Sábado y domingo Dos y tres de abril Recorridos turísticos En los tranvías Aquí de Gómez Palacio Para que vengan a salir Aquí de la plaza Y recorran Torreón Gómez y Lerdo Y vayan conociendo Muchas partes Que estoy seguro Que no conocen Próximo sábado Y domingo tres Les invitamos A las cuatro Y a las seis De la tarde Y para sus fiestas A sus órdenes Quinta Valentina Con alberca Rocola Y todo el mobiliario Que necesite Además Para cualquier evento Sigas Mesas Manteles Brincolines Llámenos Al teléfono 87 11 22 24 15 O en Prolongación Bravo 558 Colonia El Refugio Con los hermanos Cabral de la Cruz Aquí en Gómez Palacio ¿Quieren seguir bailando? Sí Levanten la mano Los que no lo levantaron ¿Es que no quieren seguir? Bueno Ni modo Vámonos pues Rápidamente Con Tamborazo Los Cachorros Adelgo que sí Bueno Nos vamos con una melodía Algo que se escucha fuertemente Por aquí en la comarca Algunos vamos con esto Que dice Más o menos Pero más o menos así Oye Para Juan Zamora Saludos cordiales Que lo tengo atrás Dice que quiere un 6 Y adiós ¡Solidro! ¡Solidro! ¡Claro! A caballito de palo 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 Madera que me dé el palo El palo me dé el palito Mira cómo me ha quedado Montado en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Y esto A caballito de palo 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 Madera que me dé el palo El palo me dé el palito Mira cómo me ha quedado Montado en el caballito Así lo mueve en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo ¡Yayos Silve! ¡Ay güey! ¡Dámele pues! Para Manolito que va llegando Al señor José Ochoa ¡Dáme pues! ¡Dáme pues para Cerroncito y Azúcar! La gente de Cerrío Para Cerditas Morelos Pácatá, 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 pácatá A caballito de palo A caballito de palo ¡Dáme pues! ¡Ándere! ¡Y esto! ¡Y esto es el tabulazo cachorro! ¡Vá! ¡Y usted siga bailando! ¡Vamos a bailar! La otra noche me esperé bajo la lluvia dos horas ¡¿Cómo? ¿Cómo? Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste ¡Lobo! Estás mojado Ya no te quiero ¡Hace frío! Estás mojado Estás mojado Ya no te quiero ¡Han, han, han! Y así suena la buena música en Gómez Palacio Durango El tamborazo ¡Cachorro! ¡Pero amigo! ¡A ver dónde está la señorita La señorita Las manos arriba Que se ve ese ambiente hermoso Y esto es el tamborazo cachorro ¡Vamos a bailar! La otra noche me esperé bajo la lluvia dos horas ¡¿Cómo? ¿Cómo? Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste En el lomo Estás mojado Ya no te quiero En el circo Hoy te haces una estrella Una estrella roja Que todos se lo imaginan Si te preguntan Pues no me conocía No, no, no Tengo un boquete en el pantalón Voces estás tan frías Como la nieve a mi alrededor Voces estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche me esperé bajo la lluvia dos horas ¡¿Cómo? ¿Cómo? Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste En el lomo Estás mojado Ya no te quiero ¡Ah, ah, ah! Y esto es el saborcito ¡Ándale, compa! Ándale, por ahí quedó esas melodías Dos melodías en una Son melodías por ahí Melodías bailables a la gente Que todavía está por aquí Al centro de la pista Bueno, pues sigue llegando gente Número uno de la radio En todo el norte de México Gracias, por eso Teléfono, en el teléfono 8711-222415 O en Prolongación Bravo 558 Colonia El Refugio Con los hermanos Cabral de la Cruz Aquí en Gómez Palacio Que siga la música Aquí con El tamborazo Los cachorros Están pidiendo cumbias Las cumbias que usted Nos vamos con esta bonita cumbia A ver qué les parece Para toda la gente bonita De aquí de Gómez Palacio Durango Y nos vamos con esto Con esto que suena y dice así ¡Échale! Y esto es El saborcito Del tamborazo ¡Cachorro con caro! Para la gente Para la familia del poni ¡Cachorro! Y vamos a bailar El pangaro cumbia Güere seis, seis, seis Y mi cumbia se buena Güere seis, 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 seis A viri, viri, bam, bam Ahora todos a bailar El pangaro cumbia Ahora todos a gozar El pangaro cumbia Báilala, siéntala Cántala y gozala Báilala, siéntala Cántala y gozala Riga pam, 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 pam Todo el mundo hablando Del pangaro cumbia Uno, dos, seis, tres Bailando todos Uno, dos, seis, tres Rua, pa, para Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Con el pangaro cumbia Este es el timón y quinar Todos vamos a bailar Todos vamos a saltar Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Hey! Y esto Y esto es El pangorazo Cachorros ¡Pero vivo! ¡Ándale, zapito! ¡Sapo! Cachorros Y vamos a bailar El pájaro cumbia We're se 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 Mi cumbia está buena We're se 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 Abiri, biri, bam, bam Biri, bam, bam, bam Ahora todos a bailar El pájaro cumbia Ahora todos a gozar El pájaro cumbia Báilala, siéntala Cántala y gozala Báilala, siéntala Cántala y gozala Riga pam, 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 pam Todo el mundo hablando Del pájaro cumbia Uno, dos, seis, tres Bailando todos Uno, dos, seis, tres Rua, pa, para Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Con el pájaro cumbia Y este rumoreque Todos vamos a bailar Todos vamos a saltar Saltar, saltar Saltando, saltando Saltando A ver, tenemos las señoritas Al centro de la pista Las manos arriba Que se ve ese mente bonito ¡Eva! ¡Lolo! Tremendísimo pájaro cumbia Por ahí quedó De las melodías clásicas Por aquí en nuestra comarca Laguna del agradecimiento A todos Cada uno de ustedes Que está por aquí Para el centro de la pista Por aquí ¿Qué le podemos decir por aquí? Con el tamborazo cachor Por ahí para el sanito Que está por aquí El centro Su distinguido también Juanito que está por aquí En presencia Estamos en Radio Comarca Como lo estaba diciendo Hace un momento por aquí El señor de Vegas Para la familia Dorado Bolívar ¿Dónde está por ahí Juanita? Para Araceli Araceli viene directamente Desde el ejido Zapioriz Durango Perfectísimo Oye Mario Y para el Chucho Benítez De por acá El 5 de mayo Oye, para Lobito Así cierto que me encargo Un saludo cordial Para sus distinguidas Que están por aquí Con otros mismos Andale por aquí Los saludos cordiales Vamos a ver De las melodías clásicas Mándeme Nos están solicitando Toda la gente De acá De los ejidos Un bonito zapateado A ver si es cierto Mario Acá para los buenos amigos La gente de Gómez Palacio Sabe también bailar Estos temas Y nos vamos con esto A ver como lo baila La gente de Gómez Palacio Durango Esta melodía Y eso es El tamborazo cachorro Y así se baila En Gómez Palacio Durango Y la gente de Gómez Palacio Y la gente de Gómez Palacio La loba del mar Le dicen los que la vieron A mí no me importa nada Y a mi burro Se murieron Que dice Chata Que lo decía Si no fuera por la loba Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Aguas, aguas con el toro Aguas Y esto es el tamborazo cachorro Y baila de copa Porque Es que yo no sé bailar Mejor a todos lo de siempre Te hago la lucha bailando Y así se baila Una vieja chinolera Al salir de su jaca Le dice a su compañera Si va la loba del mar Una vieja chinolera Al salir de su jaca Le dice a su compañera Si va la loba del mar Que dice Chata Te lo decía Si no espera por la loba Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Hace, chica de 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 chica ¿Cómo se baila, compa, Jorge? Yo no sé bailar, güey. Yo nada más bailo como la Malinche, pero no sé bailar esa melodía, Manolo. Pero estamos totalmente en vivo. Sus amigos, servidores, tamborando, cachorros. Bienvenida a toda esta gente tan hermosa. ¿Y esto qué dice? ¡Pero vivo! Sigue la danza, sigue la danza. A ver cómo se baila la danza, Tony. ¡A ver cómo se baila la danza! Si esa fue la mía, doncella de mis amores, eres tan bella como las flores. Pero al hijo de tu vida y me robó lo que más quería. Ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querida. Amor de la vida, le recuerdo temprano, todo se pierde. Amor de la vida, le recuerdo como si ya vive, también se muere. Perdí lo que fue mi amor, perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero. Quisiera olvidarlo todo, pero aún me queda el recuerdo. Un saludo especial para mi hijo Quirín que estoy conmigo mismo, para mi hija Fátima. Para toda esta gente talentosa y presencia, ¿qué está volando, cachorros? ¡Claro! Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño. Jamás nos imaginamos en la trampa del destino. Sabía que llegaba al final presentarte aquel amigo. Sabía que te perdía, tu mirada me lo decía. Amor de la vida, le recuerdo temprano, todo se pierde. Amor de la vida, le recuerdo como si ya vive, también se muere. Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero. Quisiera olvidarlo todo, pero aún me queda el recuerdo. Amor de la vida, alegre, yo te decía cuando eras mía. Doncella de mis amores, eres tan bella como las flores. Pero a mí llego en tu vida y me robó lo que más quería. Ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querido. Amor de la vida, le recuerdo temprano, todo se pierde. Amor de la vida, le recuerdo como si ya vive, también se muere. Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero. Quisiera olvidarlo todo, pero aún me queda el recuerdo. ¡Báilele, copa! ¡Báilele, copa! Fuerascas, gracias por los aplausos. O sea, es que está un poquito por ahí nervioso el que estaba cantando esa melodía, ¿eh? Bueno, mis amigos, pues vamos a continuar rápidamente con este evento dominical. El programa número uno de la radio en todo el norte de México. Un programa profesional, hecho por profesionales de la radio. Por eso, esto es otra cosa. Muy amables, voy a repetir, voy a dar a conocer nomás que los teléfonos... ¿Dónde me da la luz aquí? Los teléfonos de los cachorros. Los cachorros, 87, 17, 36, 46, 59 y 87, 12, 70, 67, 0, 8. Los teléfonos de los cachorros a sus órdenes. Ahí traemos unos discos que vamos a obsequiar con las parejas que andan bailando. Pero vamos a continuar rápidamente para sus fiestas, a sus órdenes, la quinta Valentina. Alberca, rocola y todo lo necesario en muebles para ese evento. Además, para otros eventos... Ah, sí, tenemos otros discos. Ahorita nada más se me chancita aquí. Modernidad en la alberca Valentina. Además, para eventos particulares o públicos, mesas, manteles, brincolines, sillas, llámenos al teléfono 8711-22-2415 o en prolongación Bravo 558, Colonia El Refugio, con los hermanos Cabral de la Cruz. Bueno, tenemos... Déjenme acercarme acá donde no me encandilen los... Aquí así. Bueno. Ah, sí, como no nos faltaba más. Sí. Ahí está. Ahí está. Pues, nada más que para allá no veo, ya con el... me encandila el reflector, pero... Ahí la señora... por favor, venga. Acérquese. Ahí le tenemos a nombre de... Zamborazo, Los Cachorros. Vamos a seguir bailando con Los Cachorros. Parece que se animó más la gente todavía. Bueno, pues, aprovechen porque esto se termina cuando se termina. Así que lo saben. Vámonos, pues, a seguir bailando con Los Cachorros. Adelio que sí, nos pidieron por ahí una... una mención por ahí. Oye, Jorge, un pedacito de las mañanitas para todas las personas que cumplen años en este bonito día, pero en especial para mi hermana, para... para Gloria Guadalupe Ochoa González. Esta bonita mañanita, dice... Muchas felicidades, muchas felicidades para ellas, Los Cachorros, el día de hoy. Le mando a mí, los servidores de Zamborazo, Los Cachorros. ¡Claro! Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pilar del bautismo, cantaron los ruiseñores. El día viene amaneciendo, ya la luz del día no dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Ok, muchas felicidades por ahí, para la hermana por aquí de Manolo. ¿18 años está cumpliendo tu hermana Manolo? Ah, chingamos, ¿cuántos tienes tú? Es más mayor que yo, está cumpliendo 18 años. Pues 18 años, muchas felicidades por ahí, para la hermana de Manolo. André pues, y nos vamos con esto, a ritmo de cumbia, para que la baile. Y como dice, y como dice el otro, y como dice el otro. Oye, para Churreyes, mi hermano Lama, me desea por aquí de su novio. Creo que sí. ¡Claro! Y esa melodía para mi hija Fátima, y para mi hijo Piri, que está conmigo. Y vamos aquí, escuchando nuestra música. Creo que sí. ¡En vivo! Oye, Jorge, y dice, uno, dos, tres, cuatro. ¡No te escucho, Manolo! ¡No te escucho! ¡Ay, mis hijos! ¡Cállate en ese güey! ¡Muchacho, hombre! ¡Claro! ¡Y esto es el saboroso, cachorro! ¡Vamos! Y esa melodía para el fondo, ¡claro! ¡Y arriba en el Santos, la una copa! ¡Y arriba en la América! ¡Bueno, arriba en el Santos, pues! ¡Claro! ¡A ver, poni! ¡Para su bonita familia, bailando en esta noche! ¡En la plaza principal de Gómez Palacio, Durango! ¡Por ahí, para mi señora madre! ¡Y para mi... ¡Ale, Paco! ¡Ale, Paco! ¡Haz delecrado que sí! Por ahí, esa melodía... ¿Esa melodía cómo se llama por ahí, Manolo? Ponchito perdido. Ponchito perdido, por aquí en el sindicato. Es ese el niño perdido. Todavía no encuentran al niño, ¿verdad? Ni la llorona, tú encuentras a su bebé todavía, hombre, chico. No, no sé qué vamos a darle por aquí, la continúa todavía, a la gente del agradecimiento, pues que todavía está por aquí, al centro de la pista, a la gente de los alrededores, gente que nos acompaña, de los Cabo San Lucas, gente de Ciudad Juárez, Chihuahua en especial por ahí para mi hermana Maris familia Flores Pérez oye, ¿por qué? ¿y cómo se baila? ¿y cómo se baila Gómez Palacio? a ver, ¿cómo se baila esa melodía? ¿cómo se baila? pero yo no sé bailar esas melodías por ahí pero la gente hermosa no está bailando esas melodías melodías por ahí, todos los ritmos pero vivo sol, gol, 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 gol hola señora Maris un beso especial para el águila mi hermano el alma, para el águilita para el sambo ya llegó el manicero, ya llegó 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 Y arriba la América A que no nos quieran Pero arriba la América Hay muchos americanistas Hay muchos americanistas, claro Guacha compa, guacha Y arriba el Santo Laguna Y arriba la Chivas Andale hijo de Paco Que suene esa consola Y ya llegó el manicero Ya llegó 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 el manicero Ándale Ándale poni Ya se va el manicero Ya se va Ya se va el manicero Italia El buenísimo Manicero Bueno Esos son Tamborazo los cachorros Acando Una vez más En este evento El programa número uno de la radio En todo el norte de México Vamos a continuar rápidamente Pero antes Les recuerdo Que en nuestra sección Compras, ventas y oportunidades Ustedes pueden ofrecer Lo que quieran vender Una casa, un terreno, una camioneta, un automóvil Llámenos al 8711 73 80 84 8711 73 80 84 Por lo pronto Tenemos dos casas en venta Construcción de primera Sala, comedor, cocina y medio baño En la planta baja Y en la planta alta Dos amplias recámaras Con baño completo Un patio grande Para que pueda construir Lo que usted guste Llámenos al teléfono 87 11 22 24 15 Allí le darán mayores informes O bien Comuníquese con nosotros También podemos llevarlo Para que conozcan Esas casas Vamos a continuar rápidamente Aquí Con Tamborazo Los cachorros ¡Vámonos! Perfectísimo por ahí Señoras Vamos a darle más Más y más melodía Más agilidad Como lo tengo por aquí El cochiloco Acaba de llegar De Valirapuato Sí mi joven En especial para sus distinguidas Todos que están aquí Gracias a todos y cada uno de ustedes Vamos a darle De las melodías clásicas Que se circunstan fuertemente Por aquí Por la radio Algo así bien hermoso Claro que sí Compa Jorge Y nos pidieron este bonito corrido Y esto que suena y dice Decían que cargaba el diablo Mentira no carga nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio Quince mil pesos varía Juan Marta era querido Y vendido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se lo decía Si me dieran libre amigo Quince mil pesos daría Ya no llores madrecita Ya no le sorprezcas nada Que llegando aquel cerrito Yo me río de la acordada Ya no llores madrecita No me se está atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta André, creo que sí Por ahí quedó ese bonito corrido Gracias por los aplausos El corrido de Juan Marta Por ahí de las melodías Así bien clásicas Que se escuchan fuertemente Por aquí por la radio Nuestra comarca lagunera Vamos a darle más continuidad A lo que es por aquí Nuestra música Si no de antes Nos autoriza por aquí El señor Benegar Por aquí Pues a mí le podemos decir Los saludos cordiales Por ahí para el pato Su tiempo negro Que tiene por acá Nuestro lado derecho A la gente de los alrededores A la gente que está Atrasita Viendo por aquí Los saludos cordiales Para el jovenazo Que estamos No un salud por ahí Para aquí carnal ¿Quiénes son esos? Sí, sí, bueno Ah, güey Pues es que no te conocía Familia Jiménez Para la familia Jiménez García Que se encuentra con nosotros En esta bonita noche ya Aquí en la Plaza Príncipa Claro que sí Ándale pues Ándale pues Y nos vamos con esto Soy de rancho Con esto a ver ¿Qué les parece? ¿Qué es esto que suena? A ritmo de cumbia Y dice así Échale Ay, ay, ay Sí, soy ama Chuchi Caminando en mi suburbán Por Culiacán Fui a buscar a mi ruca Pa' llevar la pasea En eso que se acerca Llevo yo a querer abrazar Si te doy un regal Si te doy un quinientos Con esos brazos Con esos brazos Con esos brazos Me quieres mucho chingar La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Qué barbaridad La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Qué susto Qué susto me dio Abraza el señor Venega Kona Apriéntame Panzón Ándale Escalante Te doy un quinientos Dándserlo mejor al pato Me tumba sin calzón No, porque lo traes flameando ¡Ay, no da! ¡Ay, sí da! ¡Ay, te digo que no da! ¡Ay, te digo que sí da! ¡Chuchi! ¡Chuchi! ¡Si soy ama! ¡Dónde está el cochi! ¡Cochi! En especial para... ¡Ay, chingos! Ya se me había cambiado hasta la voz, fíjate Ya se me quedó grabada la voz se venía Muchas gracias, amables amigos Por estar con nosotros, como todos los domingos En este programa El programa número uno de la radio En todo el norte de México Nuestro saludo para Mario Y por ahí en Denver, Colorado Y todas las familias que se reúnen A vernos todos los domingos A los amigos de la partida Los amigos de... Todos esos poblados De municipio de Torreón, Coahuila Que siempre están viendo nuestro programa Para sus fiestas A sus órdenes La Quinta, Valentina Con alberca, rocola y todo el mobiliario que necesite Además, sigas, mesas, manteles, brincolines Para todos sus eventos Llámenos al teléfono 87, 11, 22 87, 11, 22, 15, 24, 15 O en prolongación Bravo 558, Colonia El Refugio Con los hermanos Cabral de la Cruz Carne más Más calidad Más higiene Y mejor servicio Ahí en el mercado de vasos Locales 56 y 58 Ahí se la atiende como usted se merece Y le asamos su carne gratuitamente Profesionalmente Los sábados y los domingos Ahí en carne Más Vamos a continuar Rápidamente Ya se fue el tiempo Ni cuenta me doy Con esta música tan alegre Tan jacarandosa Tan entusiasta Que imprime a cada una De sus interpretaciones El tamborazo Los cachorros Naturalmente que sí, amigos Los cachorros Es un grupazo Que está demostrando Su calidad musical Uno de los grandes grupos Que han desfilado Aquí en este escenario Vamos a continuar rápidamente Y me están dando la orden Sí, faltan 5 a las 8 Ah, quieren un 6 Allí está el Dice la señora Que quiere un 6 Ah, un CV, señora Un 6 Pues allí está en la esquina ¿Verdad? Bueno, mis amigos Esto Termina cuando se termina Les agradecemos infinitamente Su atención Su presencia Su comportamiento Para que estos eventos Salgan lo mejor posible Y la gente que Detiene tiria al programa Está buscando la manera Nada más De que no Vamos ahí Que puros borrachos Y no es cierto Ustedes les consta Que aquí No se puede tomar Ni otras cosas Así es que por eso Agradecemos a las autoridades El respaldo Que nos brindan Para llevar adelante Estos eventos De la mejor manera posible Especialmente Para las familias Les decimos que El coordinador Omar Benéz Escareño El ingeniero Paco Francisco Escalante En la parte técnica Su amigo y servidor Antonio De Benigas y Ramírez Les agradecemos Infinitamente Y les invito Para el próximo domingo Dios mediante En este mismo lugar Ya Dios nos dio licencia De pasar la semana mayor Esperamos Vernos el próximo año Muchas gracias Pero vamos a continuar Para el próximo domingo Aquí En este mismo lugar Y Dos melodías Más Al aire Con los Cachorros Y luego Ya nos vamos Porque ya mi abuelita Me está llamando Que ya esté ahí Porque ya sé Ok Ay lo que hizo Tortinas de harina Integral Porque no puedo comer De las otras Ya me abrió el apetito Señor Vámonos Vámonos a cenar Todo Vamos a las de yeso Sí señor Aquí está El tamborazo Los cachorros Un saludo Para nuestro amigo Manolo Y felicidades Por este gran grupo Claro que sí Muchas gracias Señor Venegas Nuevamente Por habernos invitado En este bonito domingo Ahí también Para el Inge Paco Y nuestros buenos amigos De Radio Comarca Y nos vamos con esto A ritmo de banda A ver qué les parece Para Yadira Venegas Dice Ya vine de donde andaba Se me concedió Volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita Cortada El amanecer Sí porque vengo De lerdo Me niegas La luz Del día Se me hace Que tu esperanza Le pasó Lo que a la mía Por andar En la vacancia Perdí Un amor Que tenía Estrellita reluciente De la nube Dolorada Si tienes amor pendiente Puede darle retirada Ya vino el que andaba Por andar en la vacancia Perdí un amor Que tenía Por andar en la vacancia Perdí un amor Que tenía Que tenía Bendísimo Ausente Por ahí quedó esa melodía Que nos estaban solicitando Hace un rato Bueno pues vamos a darle Con la autorización Por acá El señor Venegas Nos dio permiso Dale una melodía más Para ver que los cachorros Traemos Melodía de todos los gustos Traemos el pilón Como usted no nos estaba solicitando Por ahí en especial Para Jesús Reyes Para toda esta gente El agradecimiento Manolo A toda esta gente tan hermosa Que se viene un rato agradable Aquí con nosotros Escuchando nuestra música La gente de los alrededores De Ciudad Lerdo Torreón Coahuila Hay gente de Ciudad Juárez También De Ciudad Juárez Chihuahua También especial Para mi hermana Mari De Los Cabos San Lucas Que también nos encargaron Por ahí un saludo Con la gente que viene También de Zapiriz Durango Oye la gente de Zapiriz Durango También especial Que nos están encomiendo Vamos con la melodía Que tenemos por aquí en puerta Ya con esto le damos término Y le damos las gracias A todos y cada uno de ustedes Para mi Zambos Para la Mura Saludos cordiales para ellos Claro que sí Nos vamos con esto A ritmo de cumbia Para que la baile Y dice ¡Adiós, chicas! ¡Ay, güey! ¡Ándale, Junior! A caballito de palo A caballito de palo Así lo mueve en el caballito Así lo mueve en el caballito A caballito de palo ¡A caballito de palo ¡A caballito de palo! Así lo mueve en el caballito de palo ¡A caballito de palo ¡A caballito de palo! ¡A caballito de palo! ¡A caballito de palo! Y para nuestra palo ¡A caballito de palo!